Hola y bienvenido al canal de Tony Continúa la aventura en Dragon Mania Legends Estoy viendo por aquí que ha llegado el barco para la tercera semana de este super evento Hay que reunir oro, alimentar dragones y atrapar criaturas para conseguir premios tan alucinantes como estas piezas del dragón de Thor y por supuesto esos pases de divinidad ya sabes que esos pases de divinidad se utilizan en esta isla ¡Reclamo 5! porque es un regalo que me hacen ellos así especial y es que el cofre de divinidad lo voy a abrir ahora mismo con esos 5 pases de divinidad que me acaban de entregar Por cada 20 cofres que abras te regalarán uno gratis A ver que he conseguido por aquí porque veo un puzzle y 10 puzzles de esos dragones que no sé ni quién son pero bueno, lo reclamo y un montonazo de comida Vamos a ver porque las ofertas especiales son aquí y a ver, en el ciber coleccionista está el dragón de Brigitte que llevo 8 piezas de 120 el dragón de Junkax, 0 piezas el dragón de Totem Piedra vaya, parece ser que no tengo este dragón pero tampoco va por piezas y el dragón de Huevo Imperial tampoco, bueno ni el tampoco ese dragón Nezza que no está en mi colección Bueno, pues vamos a hablar tarde de divinidad a ver qué pasa llevamos 8 piezas del dragón de Brigitte y son conseguidas aquí y amigo pues venga, vamos a conseguir un par de piezas más del Taiji Zenren a ver hay que comprar el generador de talismanes para ir a por ese vale bueno, pues aquí entrego piecitas y ya tengo 9 piezas del dragón Brigitte bueno, quedan 13 días todavía 20 horas para terminar esta cronología la fiesta de las pasiones primaverales estamos todavía en el capítulo 2 de la semana 1 mira, mira, mira aparecen por aquí los regalitos y se pueden recoger vamos a recoger también dinero y esos objetos recibidos y atrapar criaturas y alimentar dragones bueno, ya sabes que esto es temporal y cuando consiguen más de la cuenta te dicen eh, que te esperes a no sé cuánto tiempo a ver ahora si lo dice llevamos recogidas 5 a la sexta te dice que dentro de 40 segundos ah, pues tampoco es poco pero luego habrá mucho más misión de clan completa también interesante voy a recoger esta comida y lo de alimentar dragones no tengo ningún problema porque sigo aumentando mi colección y tengo 3 dragones nada más y nada menos que aquí en el criadero 3 dragones que a ver, el primero es nuevo común vamos a ver vamos a ver de quién se trata ya que no le tengo es el dragón de niebla interesante vamos a colocarle dice que no hay llamitas disponibles bueno, pues vamos a la tienda y no voy a colocar el de vacío coloco el de viento que es más barato y se construye antes en 3 minutejos ¿has visto? bueno pues recojo los regalitos por aquí a ver si ya puedo recoger otra moneda y me dice el tiempo 40 segundos también oh, lo habrán arreglado antes eran en minutazos venga, pues vámonos de nuevo al criadero habrá otro dragón por allí nuevo común también y es el dragón de cruzada espero que este sí le pueda colocar es de oscuridad y metal me dice que tampoco pues a ver quién está más barato metal o sombra metal vamos a colocarle el de metal aunque luego sabemos que puedo mover alguno a ver venga vamos a ver aquí quién hay de viento y está solo uno vamos a ver quién es este dragón relámpago muy bien este relámpago le acariciamos un poquito y vamos a ir a la academia yo lo que quiero es moverle y siempre he tenido problemas para moverlos a estos dragones dice ahora por fin en más opciones mover y me dice que no puedo claro tiene que ser no hay ni de electricidad ahora mismo no hay ni hueco pues entonces mejoro el hábitat de viento y ya está y voy recogiendo más objetos del evento como estamos viendo pues venga por el tercer dragón quién es ay qué bonito este huevo nuevo es raro y es del dragón de emisario bueno bueno pues fenomenal ya sabes que estos dragones los he conseguido dos de estos tres dragones han sido conseguidos por piezas y uno ha sido por cruce pues tampoco tengo de viento ni de tierra pero el de tierra también se consigue colocar en cinco minutejos de nada vamos a seguir recibiendo esas piezas y algo más a ver si ya ha terminado uy mira segunditos que dan hay que seguir mejorando el los hábitats me estoy aquí quedando mira el objeto recibido ahora es cada seis minutos me estoy quedando sin sitio en la ciudad en cada isla venga apetece ya sacar al primero de los dragones que hemos dicho el de niebla porque vamos a aprovecharle también el subirle de nivel para el evento para conseguir piezas de evento cuidado que este dragón de niebla pertenece a esta colección y parece que es el primero de cinco vigilantes del vacío solo el 15% de los jugadores han completado esta colección pues vamos a alimentarle al chiquitín para ver cómo crece ahí está me dan objetos anda el siguiente objeto a los ocho minutos bueno pues vamos a darle el estironcito al nivel cuatro y luego ya la alimentaremos para el evento hola qué bonito qué chulo felicidades por el diseño vámonos a por otro de estos dragones a ver si ha terminado ya la construcción parece que no así pues tengo que esperar porque en este de viento a ver la capacidad si haces uno pues habrá que mejorarlo en 15 minutos también le tenemos terminado luego haber que esperar tres minutos no venga lo aceleramos aunque sea por dos gemitas el de tierra bueno a ver si hay suerte por aquí entrenamos en la academia nos vamos a por la tercera de este dragón a prender la tercera parte de los nubarrones siete pergaminos y noventa mil de oro y en el criadero tenía en la zona de cruce tenía otro dragón ahí para cruzar qué suerte y ahora cuando saquemos a esos dos dragones también quiero irme al clan ya sabes que si quieres participar en el clan los amigos de Tony cumplo este requisito vamos a explorar también unas ruinas para terminar otra misión de clan no esta perfecto pues ahora volvemos a llenar automáticamente el barco fantasma y se vaya de exploración bueno pues hemos terminado otra fantástica misión mira que yo te voy a alimentar dragones la aprovecharé bueno pues esto es lo que se va haciendo consiguiendo los puntos de clan para luego inclusionar aquí este huevecillo pues ahora cuando saque del criadero en un minuto 18 a ver si ya es gratis todavía no estoy deseando voy a ver si puedo mejorar también el hábitat de planta por supuesto a ver quién más aquí hay otro hábitat de metal es el que acabo es el que acabo de construir por 4 horas nada más y nada menos muchísimo tiempo ahí habría que mover alguno algún dragón pero parece ser que no tengo hueco bueno no importa poquito a poquito venga que recibimos ya los 12 objetos también de las monedas y que hay que hacer aquí pues me faltan 8 alimentaciones de dragón cada los 5 minutos y atrapar criaturas dentro de minuto y medio el hábitat de tierra en 16 segundos está completado y voy a recoger otra fantástica exploración de la cueva mística y otra exploración de la ciénaga fogosa que poquito me queda para subir estas exploraciones a nivel 5 venga trabajando con paciencia entro a jugar cada 6 horas a este juego jugar cada 6 horas a este juego y ya tenemos el hábitat de tierra dispuesto para recibir al dragón de emisario allá va colocadito queda vamos a ver no pertenece a ninguna colección pero es conseguido por piezas como bien te pone ahí 71 dragones me parece que acabo de completar vamos a alimentar hasta el nivel 4 aunque no de puntos pero vemos el estirón hoy es un chiquitín que se arrastra barrera y mejoramos este hábitat con 10.000 monedas poquito a poquito y ahora sí me marcho hacia esa incubación esa eclosión de dragón que ha hecho allá va en una horita ¿cuál ha sido? este anda muy bien bueno pues veo dos anuncios y terminamos esa eclosión y a ver qué pasa con el dragón de cruzada después de ver dos vídeos ya puedo sacar del criadero a este huevo de dragón para el clan es singular y es el 5 de 50 acepto porque ahí va a los amigos de Tony en este clan y puedo volver a eclosionarle ahí está y cada hora podré tener a ver si conseguimos eclosionar el huevo de dragón del clan me queda pendiente el hábitat de metal y recojo todas las misiones diarias para llevarme este montón de premios ya llevo 30 puzles de ese dragón y en la temporada llevo a ver a ver 3055 puntos quiero piezas del dragón de aleta cornuda a ver si lo consigo bueno me quedo por aquí recogiendo objetos y alimentando dragones y recogiendo comida y monedas para seguir avanzando venga me queda solamente el hábitat para que eclosione el huevo del dragón de cruzada ya está completa la mejora del hábitat y por lo tanto el dragón de cruzada se puede colocar ahí está para ser alimentado pertenece a dragones de baraja en el que solo el 5% de los jugadores han completado esta colección y ojo porque ya tengo 4 de 8 no está mal y son por lo que veo dragones conseguidos por cartas ya haremos más de esas cartas ahora mismo toca alimentar a este dragón de cruzada para conseguir el hito completado atronador 5 pases de divinidad con el que voy a acercar con el que voy a acercarme hacia esta isla los paraísos primaverales abro los 5 cofres y a ver que toca bastantes piezas no está mal a ver por aquí 5 tras 5 tras 5 y 15 de este muy bien bueno se van acumulando que no queda otra vamos al altar de divinidad y por lo menos conseguimos otra pieza más de este dragón de brigitte y acabo de conseguir una recompensa extra de hitos mi divisa talemán sagrada usada son 100 un millón de oro hola pues mira que bien me va a venir ese millón de oro para tener 7 millones ahora mismo al recoger todo este oro 7 millones muy bien pues para seguir avanzando y seguir comprando islas y mejorando todas las los hábitats vamos a colocar de nuevo aquí y es que se han lanzado nuevas misiones para recoger ahora el hito atronador de las piezas del dragón tor nada más y nada menos que dos piezas bueno hay que incubar dragones hay que reunir comida y hay que ganar batallas pues eso se irá haciendo más adelante de momento lo dejo aquí ya sabes que estoy ahí con la colección de los amigos de Tony con las lascas y la eclosión de ese estupendo dragón a ver si conseguimos el dragón de clan juntos espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando disfrutando y coleccionando dragones en Dragon Mania Legends hasta luego chau